Música Hey bueno buenas como estamos soy el flash y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Esta vez estamos en el DLC de las niñas de la corona de pokemon espada y escudo Que bueno en este caso solamente pues tengo la versión de espada Así que bueno estaré en la versión de espada lógicamente Bien, tengo ganas, tengo bastantes ganas de jugar este DLC la verdad No veo con las expectativas muy altas ya que pues por obvias razones del trabajo de GameTrick en los últimos años Más que nada en este juego verdad pero bueno está bien No tengo las expectativas muy altas pero sin embargo si tengo bastantes ganas de jugar Y bien, what por qué vine para acá, aquí no era, era... Es que esas son las vidas del tren pero bueno tenemos que venir a este pueblito Ya es el segundo pueblo, no sé cómo se llama, tengo juego en inglés más que nada Porque cuando salió el juego dije bueno pues más de un amigo que tengo se lo voy a comprar Y así que bueno yo me lo pongo en inglés, ellos se lo van a poner en español Y así ellos me dan un dito y pues ya se facilita un poco más Se me facilita un poco más el tema de la crianza Más que nada pues para que salgan chines y todo eso ¿verdad? Pero bueno, sea un poco de inglés así que más o menos estaré traduciendo lo que pueda Lo que no pueda, algunas cosas me las saltaré y otras las buscaré y pues ya las traduciré Pues para no perderme parte de la historia Bien, es un poco raro esto de las nieves de la corona que está aquí Que aparezca de repente una masa de tierra así de la nada Pero bueno, al parecer es bastante alto Bastante alto, bastante grande Esperemos que el contenido sea decente Como digo no vengo con las expectativas muy altas Pero pues, a ver si me gusta, a ver qué rollo Bien, nos encontramos con esta que dice que debe ser nuestra primera vez aquí en las nieves de la corona Es una investigadora bióloga de los Pokémon Y hay un gran número de Pokémon ancestrales que han sido vistos aquí en las nieves de la corona Como podemos ver Y que nos mejorará la Pokédex Más que nada pues como en la isla de la armadura que nos mejora la Pokédex Para agarrar los... para registrar los distintos Pokémon que hay aquí Bien, vamos a salir de la estación Este güey creo que vendía Pokébal Cosas... cosas de la... de la tienda pues Ok, todo es de nieve Bueno, la gran mayoría de nieve Porque abajo del... del mapa de lo que era nieve Había otro lugar que era verde Pero supongo que la gran mayoría va a ser de nieve Bien, la verdad me gusta como se ve Me gusta que sea de nieve la verdad, me gusta Ven aquí papá Deja de... de seguirme Bien, tenemos un papá aquí persiguiendo a su hija Este señor se parece al señor Rose Ok, dice que quiere ir de una... de aventuras dinamax Dinamax que no necesita de... de que está ahí respirando detrás de ella Que no... que quiere tener cientos y cientos de batallas con Pokémon Dinamax Ok, aquí el papá se suelta a reír Que según él... él conoce un lugar para pasarla bien O sea, para pasarla a ellos bien... ellos... bien ellos dos juntos Así como padre e hija Pero bueno, dice que es muy... muy generoso de su parte Que no sé qué Me pregunto, ¿nos podemos salir de aquí sin que se activa el diablo? No, no, si se activa Disculpa, hola tú Chica de... de aquel lado Ah, ok Encima, me tengo que acercar, bueno Bien aquí, ni a ser razonable O no quieres resultar avergonzada, dice Super ultra... bueno, ultra mega avergonzada Bueno, le da una de esas dos opciones y pues Prefiere ir por el... o sea, prefiere que sea avergonzada Hola tú Eh, bueno, disculpa, hola Sí tú, la muchacha de allá Mi papá es... es duro como el acero Más o menos eso quiere decir Y él no quiere dejarme sola Eh, ¿podrías ayudarme? Bueno, ¿podrías cubrirme? Algo así quiere decir Ok, brillante No sé qué significa geyser, pero bueno Dice, ok, no tan rápido, detente Eh, no puedo probar esto Así sin ver, nada más O sea, más que nada, pues somos un extraño, ¿verdad? Y nos está pidiendo ayuda Como ven, hay palabras que por ejemplo Trowsing No sé qué significa Pero lo voy a buscar Bien, al parecer aquí más que nada quiere decir Que nos quiere dar una oportunidad Y que su nombre es Peony Que nos preparemos porque está... Eh, quiere echar una batalla con nosotros Bien, el... Eres, este... Ah, ¿cómo se llama? Challenger, se me olvidó Eres desafiado por el entrenador Peony Saca un cupralla Se parece al presidente Rose No me acuerdo cómo se llama en español Pero al presidente Galap Ok, yo saco aquí mi Melotec Shiny Este Melotec lo creé yo Estuve... Estuve... Eclosionando como 4000 huevos Si no me equivoco Hasta que salió un maldito Melotec De hecho me salieron, bueno, dos Fibas Esos dos Fibas Pues solo he evolucionado a una Melotec Ok, nivel 70 Mi... Zucubralla es nivel 70 Mi Melotec es nivel 100 Así que prácticamente la va a matar Ok, crítico Bueno Sin el crítico creo yo que no hubiera muerto Pero bueno Vamos a ver qué rollo Ganamos experiencia Ahí pudieron ver mis Puchamones Tenía más Pokémon ¿Cuántos? Ah, un Agron De mis Pokémon Ok, voy a... Ya que le di ahí a cambiar sin querer Voy a cambiar a mis Inderase Ese Inderase que tengo es Shiny también Pero... Este no lo crié De hecho iba a criar yo Pero... Un día me gané un sorteo De los tres iniciales Shiny Cuando salieron con su habilidad oculta Y pues bueno Aquí lo estoy usando Ok Los típicos diálogos que tiene Que va a sacar a Agron No entendí muy bien lo que quiso decir A mí te da una pena Que no va a poder cambiar el idioma español Pero bueno Ok, me acabo de dar cuenta Que tengo aquí el Inderase Con... Con pocos PP Pero bueno Vamos a la Pirubola Debe morir de una Al menos que tenga robustez Si tiene robustez Ok, aguantó el golpe Pero bueno No hay problema Como decía Que vaya Supongo que se va a curar Algo de vida Simón Vaya Sidra Ah, sí La Vaya Sidra Ok Esto... Ok, lo evitó el ataque Aún así Al menos que fuera el crítico Yo creo que se me mataba Pero sin crítico Creo yo que no me mataba Bien ¿Qué otro tengo? Sucker Punch Ok, no Vamos a usar la segunda Pirubola Solo tiene dos Pokémon Está bien Evitó el ataque El hijo de Smauser Cinderase también evitó el ataque Bien Tengo Bounce Si no me equivoco Era Bote El Sucker Punch Me acabo de olvidar Ah, tengo patada salto alta Voy a usar patada salto alta Es por cuatro Ok La habilidad del libro Pues aquí Cambia Staff a favor Y aún así Sin Staff a favor Sin la habilidad Pues todos modos moría Porque era por cuatro No tan mal No tan mal Ya veremos Que la próxima vez Será mi turno Ok, pues aquí Más que nada Le ganamos Tengo ganas de Capturar a un Agron La verdad Es de mis Pokémon favoritos Siempre en la tercera generación Que era Pokémon Semineralda Rubí y Zafiro Incluso en los remakes Que bueno No llegué a tener una 10 Pero En los remakes Que lo jugué en emulador Lo Capturaba siempre Un Agron Ok, mírame Soy Ok La traducción así Exacta que entiendo Es que Bueno Ah, ok Que fue derrotado Así como Fue desechado como basura Desde un Desde un joven Como nosotros Dice Hmm Ok Mi pequeña hija Ha desaparecido ¿Dónde se habrá metido? ¿Darling? O sea ¿Darling? ¿Darling? Está seguro que El mundo es Es como si ¿Está seguro que La palabra dulce Es la palabra? Ok So Naturalmente Mi hija Es la más Creo que Darlene era cariño Es la más dulce Y cariñosa hija Que un papá Podría tener Ok La traje aquí Así que Le propongo Un Para proponerle Un viaje Entre padre e hija Pero pues Al parecer Su hija no quiso Ya que ella Se quería ir sola Y bueno Eso es Justamente Lo que Papá le Es la manera De que De que Él le muestre Su amor A su hija ¿Verdad? Pero bueno Sin ella No puede Empezar esa aventura Por los Por los ¿Cómo se llaman? Los pozos de estos Dinamax Ok Allí hay una pokeo En el fondo Los pozos de estos Dinamax Donde están Los legendarios Ella mencionó Que estaría Esperando En algún En algún Lugar Llamado El Max Lair ¿O no? Aquí he pensado En lo que le dijo Bien Solo una breve Pausa Antes de continuar El video Como han podido ver Pues En si El juego Lo tengo en inglés ¿Verdad? Simplemente Pues me gusta Tenerlo en inglés Y pues Sirve que aprendo Algo Y la neta Si funciona Si logras Aprender algo Después de un tiempo Pero bueno Para que no se complique Tanto En lo que Tardo En traducir Todo Porque no se Mucho inglés Me defiendo Pero no se Mucho Para no tardar Tanto Y hacer tanto Rollo Mejor Voy a Empezar Una nueva Partida En español La voy a cruzar Y ya Los próximos videos Serán Con el DLC En español Pues no debe Perder el tiempo Ok Aquí nos dice Que nos cuidemos Y que estos Pokemos Que tenemos Son realmente Fuertes Y además Pues vaya a ir A buscar A su hija Ahí donde Quiere que esté En el Max Lair A ver Vamos a ver El mapa Siempre se me olvidan Los botones De este Pokemon Ok Hay más lugares Por acá Ok Es bastante grande La verdad Esto si me sorprende Espero que Más o menos Sea así De contenido Y aquí tenemos La isla Comparación con la isla De la armadura Es bastante grande Pero bueno Vamos a ver Que rollo Vamos a agarrar La Pokeball Que había aquí A la derecha Palace Wine Jinx Ok Hay otra Pokeball Restaurar todo Ok Voy a enseñarles Un poco Mi equipo Así por encima Tengo un Milotki Shiny Obstagoon también Shiny Cinderace Shiny Este Dragapult Lo cría yo Este Toxtricity Siempre me confundo Con su nombre Shiny también Me lo gané también Junto con un Obstagoon Pero tengo otro Obstagoon Que ese Obstagoon Si fue el que cría Bueno Estos son prácticamente Mi equipo Prácticamente Lo que voy a hacer Va a ser agarrar Un Pokémon De O un Altaria Bueno Un Swabull Lo voy a agarrar Más que nada Bien Más que nada Voy a intentar hacerme Un equipo Pokémon Con los Pokémon Que hay aquí Para no ir Sobreleveleado Y pues Chingarme a todos Acá fácilmente Bien Vamos a intentar Agarrar este Swabull Me gusta la evolución Altaria No es de mis Pokémon Favoritos Pero me gusta Vamos a usar Una Una Velos Ball A ver si se atrapa Si no se atrapa Paso de él Prácticamente Porque prácticamente Cualquier ataque De los que tengo Lo mata Ok Se atrapa Simón Si se atrapa Y que Swabull Ha sido Atrapado Bien Ganamos Experiencia Que prácticamente No nos sirve De nada Y Ok Los datos Han sido registrados En la Pokével En la Pokével En la Pokédex Ok Lo voy a Voy a ver Qué caja se fue Más que nada Porque tengo las cajas Hechas un desorden La verdad Bueno A ver Qué caja se fue Ok Se fue a esta caja Lo voy a mover En una caja Más normalita Ok Ya me pasé Aquí prácticamente Estuve creando Las revestas Para sacar A un Volcarbana Shiny Y aquí El Pikachu De los De los eventos Estos que han estado Haciendo los de Pokémon Voy a quitar El Corviknight Lo voy a poner Como primero del equipo Tiene la habilidad De cura natural No creo muy bien Que hacía Creo que se curaba Después de ser cambiado Vamos a ver No Cambiar no Vamos a checar Sus datos Cura natural A ver Todas las condiciones De estado Son curadas Cuando el Pokémon Se cambia Ok Sí Prácticamente Cuando por ejemplo Super Parálisis Camadura O envenenamiento Se Se cura pues Ok Sal de aquí Por favor Un Jinx Ya más calmadamente Voy a tratar De llenar Toda la Pokédex Ok Aquí hay una Piloswain Más mozowain Son buenos La verdad Pero creo que Ok Un Cryogonal Nunca tuve un Cryogonal En mi equipo Me dan ganas Pero en un momento Vamos a pasar Un poco de él Más suavu Más Jinx Otra Pokéball Más Cryogonal Ok Quítatela De la esta Un incienso viejo Si no me equivoco ¿Qué era? Uh ¿Cómo se llama La Prebo de Aurorus? No me acuerdo Pero ese Pokémon De ahí era La Prebo de Aurorus Y aquí podemos ver A Peony Ajá Este debe ser El Max Lair Del cual Ya estaba hablando Eso significa Que mi pequeña Lindura Mi hija Está aquí En algún lugar De por aquí Dándose de golpes En las aventuras Dinamax Ok Eres tú Oh si eres tú De nuevo Bien Niña O niño Puedes Puedes venir aquí Por favor Ok Justo como Ok Solo espera Nia Ok Solo espera Nia Here comes Papa Dice Aquí va Papa Ok Vamos a ver Que Pokémon aparece aquí Si no se desaparece Esta cosa Voy a ver un chingo Piloswine A ver Que Pokémon hay aquí Una voz Masnow Si no me equivoco ¿Vera? Ok Aquí un Mamoswine Lo voy a agarrar Pero tengo al Tengo al Swabull Prácticamente Mamoswine Se chinga Mi Swabull Pero bueno Vamos a ver Que rol Lo voy a intentar Atrapar más que nada Porque es un muy buen Pokémon Es nivel 65 El hijo de su Mouser Ok Al parecer Los niveles De los Pokémon Aquí No sé hasta que nivel Lleguen Pero son Definitivamente Mayores a los De la ¿Cómo se llama? La isla de la armadura ¿Se agarra? Simón Si se agarra Lo voy a añadir A mi equipo Voy a quitar otro Y pues voy a tratar De hacerme un equipo Con los Pokémon De aquí Ya después Más tranquilamente También estaré haciendo Cacería de Shiny Por así decirlo Tengo ganas de Ya que en esta DLC Agregaron a mi Pokémon Favorito Que es Salamans Tengo ganas de Sacar un Salamans Shiny Vamos a cambiarlo Ya que está El Obstagoon aquí Pues vamos a cambiarlo Vamos A checar sus datos A ver ¿Qué rollo Que bien le tiene? Tiene Esta Cosa Ok Dice que Se me olvidó La traducción Pero dice que Su Su evasión Aumenta En una tormenta En un granizo pues Iba a ser una tormenta De nieve Pero lo correcto Era granizo Bien Vamos a ver Qué más hay por aquí ¿Cómo se llama Esta pre-evolución De Aurorus? Tengo una duda Nunca 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 me acuerdo A Maura No sé el nombre De la pre-evolución De Aurorus Más que nada Porque si no me equivoco Es de sexta generación Y sexta generación Es el juego Bueno Son los juegos Que menos he jugado La verdad Vamos también a atraparlo Ya que estamos Es tipo hielo Y tipo roca Si no me equivoco Ok No sé Con un ataque hielo Hiper rayo Ok Nos va a hacer bastante daño Esto Mejor voy a pasar de él Yo creo Ok Hiper rayo Hiper rayo Fue súper efectivo What? Ok Supongo que Tiene una habilidad Que cambie los Movimientos Tipo normal A tipo hielo Voy a usar otro Pokémon Sindraise Ok No Mejor dragapult Que tengo lanzallamas Supongo que Su habilidad De cambiar los movimientos Tipo hielo A un tipo normal Si no No veo por qué Ese hiper rayo Fue Siendo tipo normal A ver si Vuelas sombras No mata Pero supongo Que lo va a matar No entiendo Por qué Ese hiper rayo Fue súper eficaz Cuando mi Swabule Es tipo Volador Y Todo es tipo Volador Verdad Creo que No llega hasta Tipo dragón Hasta que evoluciona Altaria Si no me equivoco Ok ¿Dónde chingados Puedo curar a mis Pokémon? Una voz más ¿No? Ok Ahí hay otro Otro nido Dinamax No puedo ir Tengo que dar la vuelta Pero un Audino Audino no estaba ¿Verdad? No No estaba Audino Creo que es de este DLC Un Snobber Si no me equivoco Se llamaba No Snobber No es la prevo De Womazunow Esta es la prevo Del Ok Una MT Masa cósmica ¿Es el Pokémon ese? No me acuerdo El nombre Pero se parece A Volcarona Es el Volcarona Tipo hielo Más que nada Un Crayón ¿Verdad? Bien Fue un tonto La verdad Debí poner a Mamoswain De principio Para que no me matara El otro Pero bueno Este nivel 62 A ver si se atrapa Con una Quick Ball Con una Velos Ball Ok Ningún Pokémon Se quiere atrapar Bueno Armadura Ácida Esto aumenta su evasión Si no me equivoco Defensa Creo que era más que nada evasión Era la defensa Bien Bien Aquí ya nos podemos dar Este tipo de hielo No tengo nada contra el tipo de hielo El tipo Otro tipo de hielo sería neutro O poco eficaz Creo que es neutro Este tipo de hielo Bueno Es neutro Porque yo al ser tipo hielo Tipo tierra Ok Tiene levitación Que vamos Además de que voy a terminar pasando de él Porque No quiero que me chingue este Pokémon Ok Otra vez usa Rayo de hielo Voy a cambiar de Pokémon Más que nada para huir O que no me mate este Pokémon A este ¿Cómo se llama? A Dragapult No Porque el Rayo de hielo es súper eficaz Así que no queremos que muera Bien Vamos Miliotic Bien Depende que me haga Huyo o no Bueno Rayo solar Ok Tiene que cargar Tiene que cargar El rayo solar En este turno Y que Miliotic Quede golpeado Por el maldito hielo El hijo De su pinche madre Con un escaldar Debería morir Más que nada Le saco 38 niveles Así que bueno Si no muere Ok No muere ¿Lo quemo? No lo quemo tampoco El rayo solar Es tipo planta ¿Verdad? Si es tipo planta Pero Miliotic Tiene demasiada defensa Y Bueno Tiene demasiada defensa Especial Si no me equivoco Pero también Lo tengo aumentado En defensa física Así que bueno Sacarle 38 niveles Tampoco me iba a hacer mucho Y ya lo chingamos Así que bueno Ya podemos ir con el peón Y este Y fue su madre Bien por favor Quiero lanzar un poco más De la historia La verdad No sé muy bien De cuánto tiempo Estaré haciendo estos capítulos Tampoco creo que les meta Edición O no mucha edición Así que bueno Bien bien Ese es el Max Lair Un Saibala Y estamos viendo ahí Esos otros Pokémon Que no me acuerdo Cómo se llama Ok Por favor señor Puedo Sé que tú puedes Pienso que tú puedes Que mi preciosa hija Anda por aquí Y que no me voy a ir Sin ella Ok Dice que lo entiende Pero Pero qué Estoy aquí Para tener una aventura Con mi hija Y quiero Quiere sacarle aquí Más que nada Dice que ella Simplemente no lo puede Aceptar Y aquí el señor Es el peón Y se enfada Ok Aquí estás tú No sé qué signifique Lo voy a buscar Ok Justo antes de pasar Le pausé la grabación Me estaba acordando Que En otros juegos De Pokémon Lo había escuchado Y prácticamente Era muchacha Así que viniste aquí Después de todo ¿Verdad? Ok Todo está bien Todo No hay ningún problema Esto es Ultra Mega Nomty No sé muy bien Qué significa Como un científico Nomty of Ah Ok Te pido perdón Le pido señor Perdón señor Le pido señor perdón Ok Si You will be so good As to simple listen Si quieres ser bueno Simplemente Escucha Puedo dejarte pasar A través de las aventuras Dinamax Si eres un poco Lady Sin querer ahí A la A Pero bueno Ok Dice que no tiene Paciencia para entender Y estar escuchando Todo este rollo Y aquí La señora esta Se No sé Muy bien Se pone No es triste Pero se cansa De hablar con Este señor Que no entiende Ok Tú viste Cómo es este Este señor De aquí Puede simplemente Escuchar mi explicación Y si no Y si Entonces Tú puedes Este dejar Que Ok Ok Dice Ok Dice Que quien Nos puede Dejar Entrar A los dos Como pareja Ajá Eso es de lo que Estás hablando Dice Bien Vamos a escuchar Lo que esta Buena muchacha Nos dice Ok Puedo pasar O tengo que hablar Con ella Probablemente No es una buena Idea ir solo Ok Si tengo que hablar Con ella Para que Me deje pasar Ok Mis pokémon A ver Qué rollo Como están Nos han curado Tengo al Swabula ese Ahí todo Todo muerto Pero bueno Ok ¿Estás Lista para Escuchar Mi explicación De las aventuras Dinomax Si Si estoy Listo Eso es lo que Quería escuchar Pareja Eres una De los Míos Bien Muy bien Voy a Proceder Entonces Dice Bien El Debajo De las cavernas Donde Se encuentran Pokémon Raros Que normalmente No se encuentran En la región De Galar Más que nada Los Pokémon Legendarios Si no me equivoco Dice que Aquí que Formas un equipo De hasta 4 Entrenadores Para explorar El misterio Del max Lear Y Puedes Mirar Puedes encontrar Pokémon Legendario Que Te estarán Esperando En las profundidades De una Parte Inusual Del nido Que Dice Que Tomes Este Te arriesgas A ir a las aventuras Dinomax Con Ok Dice que tienes que ir con las aventuras Dinamax Agarrando un Pokémon que te acompañará Ok, dice que Cada entrenador deberá seleccionar el Pokémon Que le acompañará en esas aventuras Dinamax Más que nada son Pokémon de préstamos No podemos usar los Pokémon de nuestro equipo Ellos nos van a prestar un Pokémon A la vez que explores el nido Te encontrarás con distintas ramas en el camino Decide hacia cuál ir Cuando cruces Cuando vayas a través de una Un Pokémon Dinamax te retará A una batalla Dinamax Ok, captura ese Pokémon Y podrás cambiarlo Con el que tienes Si lo piensas, o sea, si quieres pues O sea, al parecer, de los Pokémon Que con el cual nos vayamos enfrentando Lo podríamos capturar y entonces cambiarlo por el Pokémon Que tenemos, entonces es un poco interesante la verdad Ok Dice que nos preparamos para Resistir todas estas batallas Pokémon Bien, bien, te sigo, dice Lo que está diciendo, no quiero perder el control de Galar Así que Voy a rentarles algunas partículas Pokémon No sé muy bien en qué se refiere con esto Pero bueno Dice que aquí está incorrecto el señor Y que ese es un lugar peligroso Y que debe seguir las reglas Ok, dice que está un poco perdido Así que, ¿qué lugar es este? Suena como si hay algo detrás de él Que el cual le causa una cierta intriga Pero bueno, dice Aquí va papá, mi pequeña Mi querida Nia Señor, no Justo como se lo dije Es demasiado peligroso Ok ¿Qué ocurre con este? Con este señor Dice que se parece al Presidente Rose Es lo que les decían Que bueno, desde un principio de los trailers Este güey se parecía al Presidente Rose El Presidente Galar Que su actitud no No va mucho con el señor Rose Dice Dice que lo perdonen Y que yo estoy listo para Que cuando esté listo por una aventura de Dinamax Que se la vas a ver Obviamente estamos listos Vamos a ver qué rollo Y pues Creo que voy a ir dejando el episodio por aquí Y pues nada Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Este pequeño episodio Un poco de introducción De las niñas de la corona Supongo que estaré subiendo Un video al día Trataré de subir un video al día Si puedo Dos videos al día No sé la verdad Cómo lo estoy haciendo Pero bueno Espero que les haya gustado Dejen un like Para que estén atentos A los próximos episodios Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!